Nos vamos ahora al Estado Bolívar, allá el Ministro para la Cultura Ernesto Villegas encabeza una actividad en honor al Maestro Jesús Soto, creador de la Esfera de Caracas. Nos vamos al lugar para conocer más información. ...memoria profunda, lucha, construcción. Tenemos pensamiento, tenemos nada más y nada menos que el discurso de angostura. La creación hermosa y excelsa de su Congreso. Su río potente, su historia. Tenemos también la complejidad histórica que nos permite a la vez ser resueltamente bolivarianos e identificar en Bolívar a nuestro padre y al mismo tiempo venerar también a Manuel Piar. ¡Que viva Manuel Piar! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva Jesús Soto! Y esa capacidad de comprensión de lo complejo se lo debemos en buena medida hoy al Comandante Chávez, el primer historiador de la patria que nos encontró con nuestras raíces. Quiero decirles a los compañeros que han planteado la deuda que tenemos de la apertura del núcleo de la Universidad Experimental de las Artes aquí en Guayana, que fue compromiso del Comandante Chávez y es compromiso del Presidente Nicolás Maduro. Debemos recordar que no hubo quien impulsara más las Artes en Venezuela que el Comandante Chávez. No ha habido quien las haya impulsado más que la Revolución Bolivariana. Y te puedo asegurar que Guayana no tendrá que esperar lo que tuvo que esperar para que se incluyera la octava estrella decretada por el Libertador para que aquí vengamos a inaugurar la sede de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y quiero expresarles mi felicidad de que esté esta sala abarrotada hoy aquí para conmemorar los 13 años de la siembra de Jesús Soto y para conmemorarlo con alegría, con el colorido de nuestras madamas y con la voz sublime, hermosa, de Cecilia, de Iván Pérez Rossi, con el sonido extraordinario de Che Hurtado y con el canto del llano venezolano en la voz de Vidal Colmenares. Patrimonio inmaterial de la humanidad en los cantos de trabajo. Hemos venido a celebrar la vida. No a decirle a Jesús Soto que no te tenemos, no, sino a decirle que podrá reclamarlo Francia ciertamente como orgullo del mundo que fue y que es, pero que Soto es venezolano y es Venezuela. Aquí en Venezuela se le quiere, se le reconoce. Y así como su obra se distingue por el movimiento, no hay obra de Soto estática. Soto es sinónimo de movimiento. Pues el pueblo venezolano lo celebra como suyo en movimiento. Prohibido estancarse. Vamos por el movimiento estremeciendo las aguas, removiendo lo que tengamos que remover. Y quiero suscribir aquí con mi hermano, el gobernador del Estado Bolívar, un compromiso público. Trabajar, señor. Bien, ya escuchaban ustedes al ministro para la cultura, corrijo a Ernesto Villegas desde el Estado Bolívar, donde se le rinde, pues, este homenaje al maestro del arte cinético, Jesús Soto, por su décimo tercer aniversario, o el décimo tercer aniversario de su siembra. Acabató.